en el 2022 y 2021 se han presentado muchísimos proyectos de autos eléctricos que pueden llegar a ser autos recargables con paneles solares pero quedanme que hoy les traemos un auto de estos pero que promete muchísimo de acá al futuro y por qué decimos esto porque este auto ya demostró ser un éxito y tener confiabilidad y muchísima pero que muchísima autonomía de qué auto estamos hablando se preguntarán es el lighter 0 que es un éxito tecnológico y ya entró en producción en europa la llegada al mercado de lighter one fue una verdadera revolución ya que es un proyecto nacido en países bajos con la premisa de aprovechar los avances de la tecnología en autos eléctricos para revivir los proyectos de autos solares que hace muchos años habían quedado archivados y eso porque la problemática de un vehículo que pretende impulsarse gracias a la energía fotovoltaica requería de grandes superficies de paneles en posiciones horizontales y un mínimo espacio para un ocupante además de la necesidad de ser tan liviano como fuera posible ya que cuanto más peso menos autonomía se podía lograr este proyecto del lighter 0 lo que hizo fue aplicar la energía solar para dos propósitos extender la autonomía de las propias baterías de iones de litio con la que se alimenta un auto eléctrico como punto inicial pero también conseguir cierta autonomía completamente gratis para recorridos cortos o de baja velocidad que conviertan el vehículo en el ejemplo perfecto de la movilidad completamente sustentable por eso decimos que la marca lo logró con el lighter 0 ya que éste se convirtió en un verdadero ejemplo a seguir de un nuevo concepto para la industria automotriz mundial porque es capaz de circular hasta 70 kilómetros diario utilizando solamente la energía capturada por el sol aunque parezca poco 70 kilómetros diarios es un gran avance dependiendo los otros autos con paneles solares que veníamos teniendo este auto se probó en 2021 cuando marcó el récord de mil kilómetros una carga completa y se comenzará a producir y a entregar a mediados del 2023 aunque con un fuerte limitante para quienes lo quisieran adquirir y se estarán preguntando cuál es ese limitante y es nada más y nada menos que el precio el auto se había promocionado para comprar bajo el sistema de reservas en unos 150 mil dólares pero una vez que se cerró la preventa su precio es mucho más alto ya que requiere desembolsar una cantidad de 252 mil dólares para ser propietario de una unidad como ésta y esto parece ser que la marca no lo va a dejar acá ya que planea implementar toda esta misma tecnología que utilizó en el light 0 en un proyecto que están trabajando y se llamará light year 2 en el que según se estima será un sub y por lo que ya se está viendo tendrá unos 800 kilómetros de autonomía y su precio será mucho más asequible ya que valdrá unos 37 mil a 47 mil dólares tenemos que decir que el light year 2 ya fue oficializado por la marca es decir que lo estamos esperando hasta aquí dejaremos el vídeo de hoy esperemos que les ha gustado si fue así dejen su like suscríbanse activa la campanita nos vemos en la próxima